Los comerciantes aseguran que el día sin carro y sin moto les disminuyó el normal comportamiento de las ventas en sus locales. La gente se ha abstenido y pues precisamente cada uno tiene como su transporte, su moto, de pronto su carro y obviamente no van a pagar un transporte por salir al comercio. Entonces preferiblemente se quedan en casa, entonces sí está un poco baja las ventas hoy. Otros como este comerciante agregan que aunque las ventas disminuyeron, era importante la jornada por la conservación del medio ambiente. Un poco flojo, sí, un poco bajo de la afluencia de gente y todo el cuento, sí. Sí, muchas veces la gente le da fatiga eso, salir en las bucetas porque dan mucha vuelta y todo el cuento. Pero igual eso es una norma y hay que cumplirla, también en beneficio del medio ambiente y todo el cuento. El panorama del comercio durante el día fue este. Según los comerciantes, los ciudadanos no salieron de sus casas a hacer compras porque no podían movilizarse con sus propios vehículos. Muy solos, sí, de verdad que sí están muy callados, se parece que fueron un primero de enero. Al bullicio, que el uno, que pasa el carro, que tacionaron un momentico a comprar porque la gente viene mucho a comprar, es con su vehículo privado. Pese a los pros y los contras que trajo para algunos la jornada, esta estuvo pasada por mucha tranquilidad. Gracias. Gracias. Gracias.